Muy bien, bueno, aquí seguimos juntos, por supuesto, de miércoles, de día bisagra. A ver, te voy a observar un poco, Lalo, Prete. Yo también. ¿La cara está estresada? A ver, a ver las arrugas, cómo venimos. Está radiante. Estoy radiante, Mo. Vos conocés los poderes de esto que vamos a hablar, me parece. Si hay algunos secretos ahí. Porque vamos a hablar del yoga facial, justamente para eliminar el estrés en el rostro, de alguna manera combatir las arrugas. Y claro que hay un especialista en esto, Lalo, ¿no? Por supuesto, y esa va a ser nuestra nota de cierre para el día de hoy de nuestro Telediario Federal. Muy bien, está con nosotros Ivana Mircalj. ¿Algo así se pronuncia, Ivana? Sí, sí, algo así. Más o menos, ¿eh? Quien es instructora certificada de yoga facial desde Serbia. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Ivana. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Gracias, gracias. Por favor, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, mejor se corta un poco, pero sí, ahora sí. Bueno, contanos a ver cómo podemos incursionar en esto del yoga facial para eliminar un poco el estrés, la fatiga, estos signos, a ver, del cansancio. ¿Qué posibilidades tiene el yoga en la apariencia de nuestro rostro, Ivana? Pues yoga facial tiene mucha influencia en liberar estrés porque, no sé si vosotros sabían, pero en el rostro tenemos alrededor de 60 músculos. Entonces, estos músculos se tensan mucho y mucha tensión se crea, por ejemplo, en los hombros y en el cuello y el rostro y los músculos del rostro están directamente conectados con el cuello y con la espalda. Y entonces, todo este estrés se puede manifestar en nuestro rostro. Entonces, yoga facial ayuda mucho con liberando estrés y tensión y sentirnos mejor y más calmados. Claro, se te ve radiante, Ivana, impecable tu rostro, realmente una piel tersa, suave, bueno, se ve radiante. Imagino que esto tiene que ver, por supuesto, con este camino, con esta propuesta del yoga facial, ¿no? Sí, claro, sí. Me dedico a yoga facial por cuatro años. Empecé cuando tenía 38, ahora tengo 42 y estoy muy feliz con yoga facial. Me encanta, lo hago todo el tiempo y me encanta también compartir mi conocimiento con las mujeres y los hombres por todo el mundo. Ivana, ¿tenés toda tu parte del día dedicada a la práctica de yoga facial o lo vas haciendo en diferentes momentos? ¿Qué es lo que se recomienda también? Eso es lo mejor con yoga facial porque no necesitas ningún tiempo especial para yoga facial. Por ejemplo, si te vas al gimnasio a hacer un entrenamiento, es que te va a tardar por una hora, ¿sí? A ejercitar. Y con yoga facial es más fácil porque la puedes incluir en tu vida diaria. Por ejemplo, yo hago ejercicios en todos los lugares y todo el tiempo. Por ejemplo, cuando estoy cocinando o viendo la película con mi hijo o cuando estoy conduciendo o trabajando en mi compu. En todas maneras se puede hacer e incorporar yoga facial en tu rutina diaria. Y eso me encanta porque yo sé que la gente no tiene suficiente tiempo para entrenar, por ejemplo, yoga facial. Qué bueno, bueno, a ver, tres ejercicios que nos pueden ayudar y mucho si los sostenemos por un tiempo, ¿no? ¿Qué nos dirías, Ivana? Tres ejercicios de yoga facial. Sí. Pues, entonces, algo combinado para el rostro entero. Por ejemplo, el grande O es mi favorito porque incorpora músculos, la mayoría de los músculos en nuestra cara. Yo voy a mostrar. Es un poco ridículo, pero es muy divertido. La yoga facial es divertida. Entonces, este ejercicio va a estirar esta zona aquí. Es muy buena para nasogénicos, también para marionetas y para zona de los ojos. Primero vamos a abrir ojos así, muy, muy abiertos y entonces bajamos la mandíbula. No. A ver. Muy bien. Muy bien. Y quedamos por diez segundos. Eso promueve circulación en la cara entera, en el cuello también. Solo treinta segundos de este ejercicio por día va a cambiar el rostro. Bien. ¿Y cómo serían las series? Claro, los ojos y bajar la mandíbula en O. Sí, ojos muy abiertos y bajamos la mandíbula en O. Bien. Estiramos toda esta zona, aquí también, y esto, todo esto. Bien, perfecto. Perfecto. Como cara de susto. Algo así. Algo así. Muy bien. Sí, sí, como, oh. Claro. Sí, sí, sí. Los sostenemos entonces 30 segundos. ¿Cuántas veces al día? Sí, tres series. Tres series, cada serie 10 segundos. Ah, muy bien. Perfecto. Tres de 10. Perfecto. Muy bien. Otro más. Vamos por el segundo, Ivana. Segundo para los ojos es mi favorito también. Bien, se llama binocular. Activa el músculo circular alrededor de los ojos. Es muy bueno para patas de gallo y también para elevar párpados caídos. Se hace así, entonces hacemos un binocular imaginario así alrededor de los ojos y entonces estiramos la piel un poquito hacia atrás y diagonalmente. No hacia arriba para arrugar la frente, sino un poco hacia atrás como ojos de gato. Así. Y entonces entrecerramos así y quedamos 10 segundos. Muy bien. Bien, tira. Se siente. Estiramos por la nariz profundamente y eso es. Muy bien. Bueno, súper presente. Y el último, Ivana, porque no tenemos mucho más tiempo. A ver, contanos. El último. Dime para qué zona les interesa. ¿Tenemos algo para las bolsas? ¿Las bolsas de los ojos? Sí. Recién. Sí, este es maravilloso. Claro. Ah, sirve para eso. Genial. A ver, el que más resultados te dio, el que es más efectivo, a ver, el más rápido. ¿Hercicio? Sí. Por ejemplo, lo siento para las mejillas, es mi favorito también, es un poco difícil. Se hace así, entonces bajamos la mandíbula, ¿no? Y activamos mejillas levantando. Ahí va, sí. Muy bien. ¿Se puede ver? Sí. Sí. ¿Cómo se mueven las mejillas? Muy bien. Muy bien. Bueno, fantástico. Nos vamos a volver a encontrar para que nos des más secretos entonces con todas las posibilidades que nos brinda el yoga facial. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Un placer, Ivana. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau.